Este año el programa de mayores de 25 ha tenido un gran éxito en nuestra universidad, récord de inscriptos y de eso vamos a estar hablando en la entrevista de esta tarde. Acompañada estoy por Miriam López, integrante de la Secretaría Académica de nuestra universidad y Franco Scoponi, graduado de enfermería. Gracias por venir a los dos. Gracias a ustedes por invitarnos. Bueno, Miriam, vamos a arrancar con vos la entrevista como integrante de la Secretaría para que nos repitas un poco de qué se trata este programa, cuál es el objetivo que ha tenido tanto éxito durante todos estos años en la universidad. Mirá, este programa es un programa excepcional para personas que tienen más de 25 años y no han podido terminar sus estudios secundarios. Surge esta posibilidad a través de la Ley de Educación Superior en el año 95, 1995. Nuestra universidad es una de las primeras en poner en marcha este programa. En el año 96 ya estábamos con las inscripciones para el programa excepcional. A partir de el 96 en adelante, cada año hemos tenido siempre inscriptos y justamente la experiencia, el paso de tanta gente, nos ha ido haciendo cambiar mucho la forma de este preingreso. Siempre teniendo en cuenta de qué manera uno puede estar ayudando más a la gente a que se decida por estudiar en la universidad o que se dé cuenta que no, que por ahí lo que necesita es otra instancia educativa y no una universitaria. Cada vez tratamos de mejorar más teniendo en cuenta las evaluaciones que hacemos con los propios ingresantes, aspirantes y también con todas las entrevistas y diálogos cotidianos que tenemos con la mayoría de la gente que da vuelta por acá por la universidad y nos cuenta qué les pareció este ingreso, cómo lo sintieron, si les fue útil, si no les fue útil. Y la verdad que estamos en una etapa en donde se ha hecho cada vez más largo este preingreso dadas las necesidades de la población, las características de la población. Es un preingreso que comienza en el mes de mayo, junio aproximadamente y termina en diciembre. Se pasan por distintas etapas, talleres informativos en donde tienen comunicación académica, orientación vocacional. Después pasamos a otra instancia de tecnologías educativas. Ahí se trabaja mucho el tema de las nuevas tecnologías porque son herramientas muy necesarias hoy por hoy y a veces la población que se caracteriza en este preingreso no tiene mucho contacto con la tecnología. Entonces es sumamente importante. Y después pasamos a una instancia netamente disciplinar que ya tiene que ver con la elección de carrera que hayan hecho. Depende de la carrera a la facultad a la que pertenecen. Entonces son las exigencias de cada facultad. Las materias que tienen que rendir. Tienen toda una etapa hasta diciembre donde van aprobando cada una de las materias y al año siguiente recién están en condiciones de ingresar a la universidad a estudiar una carrera universitaria. Y este año fue récord de inscriptos. ¿Cuántos inscriptos hubo? Este año 89, cuando veníamos en un promedio de 30, 35 por año. Nos hace acordar y decíamos, bueno, hay que hacer un análisis de todo esto, pero siempre que hay crisis en el país, socioeconómica, de todo tipo, hay mayor cantidad de gente interesada en estudiar. En el 2001 también hubo récord, hubo 140 inscriptos, me acuerdo. 2002 siguió y después empezó a bajar hasta tener varios años, 30, 35, 40 inscriptos. Y este año hemos vuelto a tener una gran cantidad. Bueno, ojalá sea útil este preingreso para toda esta población. Antes de darle un lugar a Franco, porque vamos a darle un pie para su presentación, este programa también surge y posibilita a aquellas personas que tienen mucha experiencia en un oficio, en un puesto de trabajo, sin embargo no están profesionalizados. Como es el caso de enfermería, por eso por ahí le quiero dar el pie a Franco, porque ahora se está fomentando esto de que cada vez sean más técnicos, los profesionales que acrediten sus conocimientos, por más que cuando uno pasa tantos años en su puesto de trabajo tiene todos los conocimientos adquiridos, pero es necesario tener el título también, ¿no? ¿Se debe a esto, ese programa? Es una de las posibilidades que da este programa. Tiene que ver con muchas cosas. La mayoría tiene que ver con sueños no cumplidos, porque hablamos de una población, de una edad avanzada, entonces mucha gente cuando era joven hubiese querido estudiar tal o cual carrera y bueno, por distintas situaciones de la vida no lo pudo hacer. Entonces este programa te permite hacer esto, ¿no? O sea, empezar una carrera. En el caso de enfermería, por ejemplo, que es algo muy concreto y es la mayor cantidad de gente siempre está en la enfermería, se ha dado una condición en nuestro país, creo que ha sido en casi todo el país, la necesidad de profesionalizar el trabajo. Entonces hemos tenido ya hace varios años enfermeros de toda la vida, esos enfermeros que conocemos de todas las clínicas sanatorias a donde vamos y que el saber lo tienen por la experiencia, pero no lo podían comprobar, digamos, con un documento académico. Entonces, bueno, se firmaron muchos convenios con distintas instituciones y eso ha permitido que mucha, mucha gente que está trabajando y por hoy de enfermero tenga hoy en día su título de enfermero profesional. Y sí, es una de las carreras más demandadas de enfermería. Ahora lo vamos a recibir a Franco porque, Franco, les comentamos a quienes están del otro lado de la pantalla, él no es un graduado más, él ha estudiado enfermería, pero a partir de este programa de mayores de 25 años es por eso que, como ejemplo para todos los que nos están mirando, lo hemos invitado acá. En primer lugar, contanos por qué elegiste enfermería, por qué te gustó esta carrera. Bueno, dentro de todas las carreras que tenía como opción, el mayores de 25 es la que más o menos me gustaba, la que me interesó un poquito más de las principales. Entonces, bueno, me noté y quería ver, incursionar en lo que era enfermería a ver si me gustaba y, bueno, terminé amándola, como dicen. Es muy lindo trabajar con la gente, estar ahí en partes, digamos, que necesitan las personas, de alguien que los apoye y es muy lindo. Ya estás ejerciendo después de haberte recibido, estás haciendo alguna práctica. Sí, estoy haciendo las prácticas, sí. Y estás siguiendo la licenciatura también. Estoy haciendo la licenciatura también. Bien, o sea que esto ha seguido. ¿Cómo viste que el programa de mayores de 25 años era una posibilidad para vos? Ayer por el año 2014 decidí, digamos, decir, voy a incursionar, digamos, hacer una carrera como para profesionarme y decir, a ver si se pueden abrir unas puertas laborales, digamos, distintas. No tenías el título secundario. No tenía el título secundario y, bueno, me inscribí en mayores de 25 a ver qué surgía y ver las posibilidades de carrera. Entre tanto, yo ya había visto más o menos enfermería y dos más ahí que estaban, pero, bueno, me terminé inclinando más hacia enfermería. ¿Y qué tal la experiencia durante el cursado? No, muy linda. El primer año es hermoso. Aparte, lo que tiene enfermería es que desde el primer año donde vos ingresás ya tenés prácticas hospitalarias. Los estudiantes ya van a los hospitales a ejercer, digamos, como enfermero. No es que tenés un cuatrimestre de teoría y ya el segundo cuatrimestre ya entras a las prácticas hospitalarias. Pero participando de este programa de mayores de 25 años, más allá del cursado, de la relación con tus compañeros, ¿tenías algún tipo de acompañamiento por parte de secretaria académica? Sí, constantemente. Sí, al comienzo dudaba en las carreras y, bueno, las chicas nos ayudaron un montón viendo las posibilidades que teníamos y lo que nosotros queríamos hacer. Y, bueno, nos terminábamos inclinando siempre por la carrera, que más o menos nos gustaba. Miriam, ¿cómo es esto de, una vez que ya empiezan a cursar las carreras universitarias que han elegido, ¿cómo sigue el proceso por parte de la secretaría académica? Bueno, nosotros le decimos que los ayudamos a ingresar y ya después es un camino que tienen que hacer solos. Para vivir realmente la vida universitaria, ¿no? Tal cual, tal cual. Porque esto está muy bueno aclararlo. Porque nosotros ayudamos en el proceso de ingreso, ¿no? O sea, el ingresar a una universidad que no es poca cosa. No es un trámite tan sencillo como a veces parece. Empezar una carrera universitaria te implica un cambio de vida, ¿sí? Te tiene que gustar lo que haces, tenés que dedicarle mucho tiempo. En el caso de Franco es un ejemplo como el de muchos otros, porque no solo están estudiando, sino que también están trabajando. Tienen trabajos por fuera del estudio, tienen familias a cargo. Entonces, no es solamente venir a estudiar, es como acomodar la vida en base a todas estas complejidades, ¿no? Que son hermosas complejidades, pero que, bueno, hay que organizarse porque si no, no es sencillo. Entonces, lo que nosotros hacemos en todo este tiempo de preingreso es justamente informarlos sobre esto y orientarlos en cómo va a seguir y siempre apoyar mucho el tema del trabajo en grupo, del estudio en grupo, porque cuando hay muchas dificultades siempre son un buen apoyo, ¿no? Para poder seguir, para que te den ganas de seguir y empujarte a seguir justamente. Entonces, bueno, una vez que ellos empiezan la carrera y ya medio que siguen solos, nosotros decimos siempre vamos a estar acá como secretaría académica, a todo el equipo para cualquier cosa que necesiten, pero ellos tienen que seguir solos. Y, bueno, de hecho, siempre es así. ¿A vos, Franco, más o menos te pasó esto que comenta Miriam? ¿Te cambió realmente la vida lo que estudiaron una carrera? Entrar al ámbito universitario te cambia totalmente. Tenés muchas cosas que, bueno, ellos te venían indicando, ¿no es cierto?, de cómo estudiar, cómo relacionarte, cómo participar dentro de lo que no es lo viejo, ¿no es cierto?, nosotros pasaron muchos años de secundario y volver a estudiar, ¿no es cierto?, y encontrarlo en un ámbito totalmente diferente a lo que era el secundario cuando lo hacíamos, ¿no es cierto?, la universidad te da muchas ventajas para poder estudiar y terminar la carrera en sí, lo que es. ¿Y te encontraste con algunos compañeros que estaban en tu misma situación? Sí, muchos. Yo en mi grupo éramos como 35 que ingresamos ese año a la enfermería y terminamos bastante del mismo grupito en tiempo y forma, ¿no es cierto?, ahora hemos sido unos 10, 12 que terminamos bien. Los otros van quedando por ahí que se van con algunas materias retrasando, pero siguiendo el ritmo universitario también, ¿no es cierto? Pero además de haber estudiado esta carrera, vos también estás trabajando en la universidad. Sí, exactamente. O sea, la vivís realmente desde adentro, ¿qué significa para vos la Universidad de Río Cuarto? Y es mucho, digamos, el saber, digamos, de que estás trabajando y poder estudiar y que te den la posibilidad desde acá de la universidad estudiar, es único, esto es único. ¿Le recomendarías esta experiencia a otras personas? Sí, totalmente, totalmente. Es muy lindo a mi edad poder estudiar de nuevo, es algo, es un sueño, como quien dice, realizado, poder estudiar y recibirte, ¿no es cierto? Perdón que esto sé que por ahí molesta y que no se pregunte, pero ¿cuántos años tenés? 42 años. 42, y se puede realmente completar la carrera, ahora estás haciendo la licenciatura, o sea, es un claro ejemplo de que no hay edad para vivir y para ir atravesando etapas. Sí, sí, justamente. ¿Lo viviste así, digamos? Sí, yo arranqué a los 39 años y sí, por ahí cuesta un poquito arrancar, pero una vez que arrancas hay que seguir estudiando, hay que darle para adelante. Y realmente hay que desmistificar un poco esto de que no te veían como un bicho raro tus compañeros de estar ahí con 39 años arrancando una carrera universitaria, porque muchas veces la edad pesa mucho cuando no debería ser así, ¿no? Exactamente, por ahí cuando ingresás el primer año me te miran como diciendo, bueno, sí hay muchas, porque digamos no es que en un curso hay uno o dos nomás, hay mucha gente grande que está estudiando, no somos únicos en un curso, entonces por ahí te miran cuando vienen de secundaria y que hay personas grandes estudiando y por ahí, pero después son compañeros más, se agrupan a vos y comparten muchas cosas. Miriam, más allá de que ahora las actividades ya están en marcha en este programa, anticipamos en otra edición de nuestro programa el acto de inauguración, un poco el primer encuentro con los aspirantes, la Secretaría Académica está abierta siempre para quienes se quieran llegar, ¿no? Seguro, para asesorarse sobre cómo es el preingreso y demás, lamentablemente ya terminaron las inscripciones para este año, pero seguimos siempre cada año esperando a los nuevos aspirantes. Ahora la semana que viene tenemos el primer taller que es con la gente de orientación vocacional y de información académica, comunicación académica y bueno, y así siguen sucesivamente cada semana. De aquí hasta diciembre estamos a full con todo el grupo de ingresantes desde la Secretaría Académica y después, bueno, sí, ya es un acompañamiento más a la distancia, pero siempre estamos para lo que necesiten. Bien, muchísimas gracias chicos por haber venido. Gracias a ustedes. Gracias a vos, Ana, por invitar. De esta manera entonces en el espacio de la Tarde Unirío damos el ejemplo de que es posible en cualquier edad comenzar la universidad, tener una carrera, una profesión y así lo demostraba Franco Scoponi en nuestro estudio acompañado con Miriam López, integrante de Secretaría Académica. Vamos a ir a una pausa y ya volvemos con más noticias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias.